Hola chicos, bueno, buenas noches cuando vean este video ustedes, ya voy camino a Cinemex porque pues hay que conseguir la palomera de la nave wakandiana, esto es una preventa especial para clientes de Cinemex con tarjeta oro o premium y la nave incluye sus palomitas y sus refrescos por $499, un quinientón, entonces un Dieguito Rivera y con eso nos compramos nuestra palomera, se me olvidó mi bolsa pero pues ya voy en camino y pues yo espero que los chicos me firmen el ticket para después pasar yo a surtir mis palomitas. Bueno chicos ya llegué a Cinemex, Cinemex y pues ahora voy a entrar a buscar la palomera, este, ay miren aquí dice, miren ahí está, para que chequen que también les mostramos promociones, a ver ahí véanle, 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 ok, inscríbete por $39 pesos y recibes un boleto gratis, bueno ya voy a entrar a ver si alcanza palomera, si no me va a colgar el producto, ya lo tenemos, ok, tengo miedo. Bueno chicos, la señorita nos va a vender el combo de $4.99 que es esta nave que está bien padre, si nos gusta demasiado, la necesito. Chicos, ya me entregaron la palomera, me dice la señorita que si podemos después pasar a comprar, bueno, no a comprar, a rellenar la palomera con nuestras palomitas que son de mantequilla y a que nos den nuestros refrescos. Entonces por $4.99 son tus refrescotes y la palomera y pues tienes 15 días para venir a surtirte vaya de tus palomitas y tu refresco porque si no pues ya verdad, o sea, bye. Y la tarjeta con la que estuvimos haciendo nuestra compra es esta tarjeta porque pues es la que tiene la promoción. Ya mañana es la venta normal al público en general, pero pues ahorita sí fue una pre-venta especial para nosotros y la chica ya me firmó mi ticket y mi comprobante, obvio, porque pagué con tarjeta, no duele. Entonces pues ya lo tenemos, esto tengo que guardarlo muy bien porque tengo 15 días, bueno, menos de 15 días para venir a surtir mis palomitas. Y pues bueno, chicos, espero que como yo disfruten tanto de esta palomera. Ya sé que se la va a quedar el producto, o sea, ni me voy a ilusionar ni nada, ya sé que va para la colección, pero pues me va a tocar a mí hacer el unboxing, así que adiós. Chicos, pues ya salí, ya tengo la palomera. Ay, se me lo cayó. No había gente, chavos. Eso está raro. Ok, vamos por la salida. Recuerden que hoy, por ser la pre-venta, pues nada más es una pieza por persona, una pieza por tarjeta. Pero mañana no hay un límite de piezas, ¿eh? Para que estén bien, bien atentos, porque pues obviamente pueden llevarse una, dos, tres, cuatro, cinco, las que quieras, porque no hay un límite de piezas por persona. Y pues bueno, misión cumplida, chicos. No hay gente en Cinemex, así que pueden venir con toda tranquilidad a comprar.